Entre los retos más desafiantes para este colectivo ha sido lidiar en no pocas veces con situaciones epidemiológicas tensas para la provincia, con incidencia en la morbilidad del centro. Pero la experticia de los profesionales del Hospital Pediátrico Cienfueguero ha devenido aliciente para muchas familias cienfuegueras. Y en medio de las dinámicas también complejas ante las carencias de insumos así como de medicamentos, logran resultados en la asistencia médica perfectibles siempre para un gremio comprometido con el bienestar de infantes y adolescentes. Pese a todas estas cuestiones el hospital y sus profesionales se crecieron y así es que el hospital obtiene en el año 2022 la ratificación de colectivo moral por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud y recibe la condición de entidad de ciencia e innovación tecnológica en el área del departamento docente, en el área de la investigación. Actualmente transitan por un proceso para certificar guías de prácticas clínicas y poder convertirse en sitio clínico tras las experiencias de trabajo con el Instituto Finlay de vacunas. Aspecto este en el que estamos trabajando intensamente para ser evaluados posteriormente por el CENSEI y de manera definitiva por el CENME que es quien da la decisión final. Con esa buena noticia y próximos a celebrar el aniversario 58 de creada la institución, aquí se desarrollará un amplio programa de actividades, entre ellas una jornada científica que lidera el capítulo provincial de pediatría. Esta convención pues se ha extendido a más allá de los límites de este hospital, pueden participar en ella todos, están invitados de hecho todos los pediatras de la provincia a participar, a exponer sus resultados, sus investigaciones, además de poder participar en todas las conferencias de prestigiosos profesionales donde van a hacer actualizaciones porque estos institutos unidos a nuestra provincia y específicamente a nuestro hospital está desarrollando una serie de investigaciones que van a hacer mención ese día, temas de actualización con relación a la COVID, a las vacunas, con relación al neumococo, que es algo que estamos retomando, recordar que nuestra provincia estuvo inmersa y fue la primera provincia de Cuba que intervino y donde se hizo una intervención con relación a la vacuna contra el neumococo y va a ser algo que se va a retomar y se va a ampliar en esta convención. Como unidad formativa de los futuros galenos, de igual manera habrá espacios de socialización sobre experiencias del hospital pediátrico. Los profesionales y los estudiantes van a exponer sus vivencias, su quehacer científico. Por lo que serán intensas jornadas académicas y de investigación, también de reconocimiento para quienes salvaguardan aquí la vida de niñas, niños y adolescentes sin fuegueros. Liz López y Mayelin del Sol, Notisur.